Decenas de personas en Pakistán se manifestaron el martes en la ciudad portuaria de Karachi, al sur del país, contra la condena a muerte a un cristiano acusado de blasfemia. La manifestación se produce un día después de que un tribunal condenara a muerte a un hombre cristiano por compartir lo que dijo que era contenido odioso contra los musulmanes en las redes sociales después de uno de los peores ataques de la turba contra cristianos en la provincia oriental de Punjab el año pasado. Y el abogado o el acusado dijo el lunes que apelará el veredicto. Recordamos que según las leyes de blasfemia del país, cualquier persona declarada culpable de insultar al islam o a figuras religiosas islámicas puede ser condenada a muerte.